Yo no creo un amigo cuando dice el yo, me mato por ti Escuchen Mucho menos creo que algún día un banco rechace dinero Ni que los políticos piensen en el pueblo primero Después de Dios, es lo único que creo es en tu amor En tus besos, tus caricias, en la forma en que me miras tu manera de hacerme el amor Y yo, y yo, y yo, es lo único que creo es en tu amor Cuando se las y peleas y aun así nunca deseas que me vaya de tu lado mi amor Linda melodía, le dicen Creventy Oye, ¿quién es lo que le gusta a mi gente? Él es peluque, él es peluque, él es peluque, él es peluque Está quieta, aquí está Dicen, tú sabes, tú sabes, tú sabes Soy solo tuyo, mami, solo tuyo ¿Qué? 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 Ay, tú sabes, tú sabes Ay, soy solo tuyo, mami, solo tuyo Le dicen, creo, creo en ti, linda melodía